Un informe elaborado por la Federación Comercio Jaén viene a corroborar la convicción de que la presencia del Real Jaén en la segunda A reportará grandes beneficios para la ciudad en el orden económico que incluso ya se empiezan a cuantificar. El caso es que la gesta deportiva no afecta sólo al club representativo de la tierra, sino que se contagia a la ciudad, al su comercio, al turismo, en definitiva, a un montón de actividades que guardan relación con el ocio y que se movilizan a través de espectáculos deportivos. No podemos olvidar que en segunda división hay equipos históricos a los que las circunstancias han colocado coyunturalmente en este lugar y tienen potentes aficiones que le siguen por todos sitios. Estas son algunas de las razones por las que la ciudad ha vibrado con el ascenso del histórico cuadro blanco, pues, aparte de ser de justicia tras una campaña meritoria, se puede interpretar también como un impulso a la propia capital del Santo Reino, tan necesitada de apoyos como el que ahora le proporciona el club de sus amores para ponerse en el escaparate. Así se ha entendido desde antes del ascenso y ya con los pies en la división de plata del fútbol español, el entusiasmo está a flor de piel. No sabemos lo que durará la aventura. El caso es que hay que aferrarse a ella porque con los tiempos que corren ofrece una magnífica oportunidad para obtener buenos réditos para Jaén, en lo deportivo y, por supuesto, en todo lo demás. Por eso, ayer salieron a la calle miles de jienenses para emborracharse de gloria y para saludar que de vez en cuando aparecen signos para el orgullo. Gracias por ver el video.